Hola Estocolmo Allí los ojos limpian la costra del paisaje La simetría axial de los solsticios de invierno, de verano Su pantomima anciana trenzando en mis cabellos el tamaño de los días Sombras larguísimas oídas al mar Donde los ciegos huelen como sube la corriente Los niños permanentes renuevan sus edades Marcha de lilas cruzando el deshielo Hay quienes regresan al núcleo de las horas Semilla en que se gestan los florecimientos De otros explotar en los mismos macetones Y siento su causa oscilar en mi sangre Al ritmo de la luna que luego me desangra Grabándome alfabetos en la piel como a los árboles de troncos centenarios Mudos que atestiguan al viento tanta cópula en el pasto por lluvir Enamoramiento Tronco joven, cerebro, brazos, ramas, largos Amarro a él la soga y a mi cuello Las hurracas gritan, los gorriones, salvo La loca Por las siete esquinas de mi voz se caen los mares Es el lobo tuyo que me ronda retrocede al oler mi carne envenenada Me dilato, me contraigo y giro Soy estrellas Hambre devorándose a ella misma A la serpiente, al fuego, a la sangre, a la manzana Ladra el mundo por tu boca de granito El orden de las cosas en su lengua contenidas Mi nombre que es el nombre de mi padre Que es el nombre de su padre Que es el nombre de algún hombre que jamás oí nombrar La rememoria siembra muertos en el cuarto de tus hijos Jala mis cabellos cada noche y cada día me despierta con naufragios en los ojos Pides la verdad enconsoñada Yo te baño la entrepierna con mi lengua pílpida Mato colibríes a punta de ojos negros Hace muchos libros colgaron tus maestros Una duda histórica en mi sexo por bandera Al fallar su método en mi carne El problema Un dolor de pies desconocido Suelo andar descalza por la calle Con un grito Mi diente Una danza permanente Las manos hacia el cielo Entre nubes en lo alto Los puños apretados Y en la cara Una mueca histérica La risa apoteósica De quien le arranca los testículos a Dios Canción del sueño Ven Acuéstate en mi cama Tus párpados Mis sábanas Tenderé tus ojos a la sombra Cantaré quien eres Transita las edades Vía tus venas La memoria Pero en los costados De tu especie Hay una marca Y en ella Su perímetro Lluvioso Ángela del olvido Sagitario Lleguen los rebaños Y las dunas Un minueto Traza Alrededor de los corrales Donde se contiene Como en granjas luminosas Una infinidad De zoologías Pero no recuerda Sus orígenes La luz Dioses Como excusa Para estar en esta casa En la que tu estatura Guarda el polvo De los días Como en una caja De bitácoras redondas Duermes Porque no hay adverbios En ese lugar Cuando uno sueña Se le olvida al cuerpo Respirar en tiempos simples Y tu voz disuelve Su genética latina Piensas en las sierras Del lugar en que creciste Esa casa tuya Donde los muertos Están vivos Comen de tu plato Y se columpian De tu espalda Como alguna parte De ti mismo Que no es tú Mis ovejas Van a tu jardín Con la promesa De multiplicarse Bajo rótulos distintos Míralas comer Ve como sacuden Su vellón de luna Vuelto Escapas Como transfiguran Tu saliva descompuesta En amaneceres Color rosa Violento Míralas Reputar Por tu costado Pozos van abriendo En tu cintura Es el lago blanco De tu piel Una taza A la que se arriman A navegar los gatos Oigo a tus reptiles Hablan de mi ciénaga Cuentan de humedades Verdecidas Brotes que suavizan Cada roca Mantas En las que cojulan Los destinos Ven satir mis pechos De estructura irregular Mi ecuador Mis trópicos Senú Ladil Esferas Tu género Reduce mi discurso A su saliva Vuelve mi sexo Patria en sangre Tu lengua Desde sus balcones Transparentes El artrópodo Mide mi perfil Hila y deshila El ajuarde novia Que mi abuela No verá Hasta que revienta El continente De tu pecho Y tu voz en tromba Me sacude las pestañas Hablas Con las potestades Que te hablan Cuando sueñas Monstruos de la guarda Ángeles sin piernas Viajas en sus hombros De regreso a la vigilia Hablas a la tierra Y a la lluvia Porque hablas Y al hablar el tiempo Se contiene En lo que dices Yo me vuelvo yeguas Haga loca Entre tus muslos Por tu flauta Rústica De carne De carrizo Bajo las onajas Y tu cáscara Y semilla Que echarán raíz Entre mis huesos Míralas crecer Ve como fecundan La erosión Terrible De los días Cuando los pretextos Del contexto Se diluyen Y tiramos Antlas a la costa El poema Nos atacan Monstruos Y mujeres Agua luz Viajan Sus ejércitos De noche En nuestras venas Se nos llena El vientre De mordidas Por adentro Sangran los brazos De los muertos Que ya fuimos Moja nuestros párpados Un eco Naufragamos En la cama envuelta Por mareas invisibles Vuelves Vuelves el oído A la pared Al rodar tu cara A su hemisferio Tapizado Te diluye entero La ciudad El eje irrevocable Del mundo Es una soga Atado a la memoria De un pueblo Que otro apaga En tu boca abierta Hay un león En tu geografía Posas fértiles De luz Caes Desde tu piel Murmuras Duermes Pero tras tus párpados Despiertan otros ojos La mañana araña Lentamente Las fortunas Y el último Consumación Las nubes cuelgan Sujillaven Las coníferas Hombre hecho de árbol Siente como chupan Mi agua Tus raíces Como se pronuncia Una sentencia En nuestra cara A favor del sol De ojos ambivos Yo haría sonar El bosque De estatura Cónica u oval Para que el aire Piense en mis manos Feas como en brújulas Apuntando siempre En dirección equivocada Yo me amarraría El septembrión A la cintura Para ir a la ciénaga Donde los días Cuerpos sepultan Entre orgías rituales Sin saber que un ejército De cadáveres intactos Planea su emersión Congregado en el fondo Yo podría darte La mitad de tus hijos Como esferas colgadas De un cielo rotundo Pero todavía veo Trepar por el espejo Los rostros Que no tengo En procesión Al vacío Veo resplandecer Sus dientes rotos Lámparas ojos De noche cariátide Veo su esqueleto Mitológico Sembrado de mi carne Y su voz Suena mía Veo su palidez De dupe de con yare Sus despertares Sepia o blanco y negro Sus abrazos huecos Como vainas Su garganta llena De perdones Y sus ganas locas De estar muertos Deja que tus hojas Toquen mis orillas Sea tu resina En mis dientes Oráculo Hoy veo caras En el campo Y campos En la cara De los cuerpos Que me habitan Hombre árbol También la realidad Hecha raíz Crece y de su médula Florecen los patíbulos Mira como cuelga La gente De sus orcas Como del cremaster La crisálida dormida Como sin sentir La soga al cuello Hablan los ahorcados Del ahorcado Que los mira Tú estás más allá De sus falanges Abierto al mediodía Del trópico de cáncer Lleno de verde Celeste Montañas De luna Encaramada Y temporales Floreciendo Ahí es donde me esperas Con la mano Cerca de la boca Para herirte La voz de un zarpazo Cuando por mi pecho Bajan besos Y palabras En sus respectivos Ataúdes Porque ahora sabes Que soy un comelo Me sabes concéntrica Agria Redonda Abierta en la mesa Podrida en la tierra O fecundada De sol En tus ramas No somos los que están aquí Somos los que no están allá Aquellos cuyas voces Escuelgan pétalos Y diéreses de noche En nuestras lenguas Nacieron también Donde nacen Los cánceres Las páginas vacías La muerte de las hijas Por los padres La fibra de las orcas Y los exilios negros Hace frío Hace frío Hombre árbol En el claro Pero la canción De los ahorcados No me nubla No herirá mis dientes Un discurso de cadáver Así descomponga El silencio Mis labios Brincaré la cuerda De mis orcas invisibles Mientras se desliza La estación Entre tus ramas Y al cerrar La sombra Tu raíz En la que un canto Suena desde el cervix Del planeta Todos estos rostros Que me ven Desde el espejo Habrán resucitado Gracias